ha impactado muy fuerte a las micro, pequeñas y medianas industrias de la construcción. Como uno de los efectos de la pandemia, el alza de insumos y la caída en las ventas, micro, pequeñas y medianas empresas del ramo de la construcción en la región sureste han cerrado sus puertas en forma definitiva, informó José Javier Rosales Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Saltillo. Muchas MIPIMES han cerrado por la misma falta de trabajo. La industria ha caído un 15% en lo general. Ahorita está un poco de flujo, pero esperamos que para mitad de año mejore la situación. Desafortunadamente, la pandemia está pegándonos en algunos aspectos, como en los materiales y la disponibilidad de mano de obra, dijo el dirigente empresarial. Aunque no precisó una cantidad exacta de empresas en esta situación, lamentó que se esté presentando este tipo de situaciones en buena parte del territorio nacional.